Aquí tienen nuestra mano extendida para apoyarlas y no queremos llorar más muertes. Porque están en frente de una mujer, de una madre y sienten el dolor que ustedes sienten a todas esas familias que han sufrido por casos de feminicidio e infanticidio. Nuestro gobierno tiene un compromiso y le vamos a poner mucho esfuerzo a ellos. Porque sobre todo yo también soy una madre y no quisiera nunca pasar por lo que ustedes están pasando ahora. Que Dios las bendiga y que nos bendiga a todos para seguir adelante con esta lucha. Van a disculpar. Muchas gracias.